Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones Así como les había prometido en el anterior video, esta vez salieron algunas cuantas cositas Y también varias cartas nuevas, además de lo de la caja Pero bueno, vamos a ir por orden Lo primero es el evento que está actualmente, el evento de las crónicas de listas de 5DS Lo primero es que nos van a ir dando unas cartas que es para enfrentarnos a Jack Atlas Estas cartas son como las jarras que nos daban antes para enfrentarnos a Yami Yugi En este caso van a ser nada más cartitas para enfrentarnos al rey, a Jack Atlas Seguramente al igual que eventos pasados, nos van a dar de que algunas cuantas gemas Y aparte tableros y fundas adicionales de este evento En los datos del juego hay tableros y fundas de Stardust Dragon junto con el Red Demon Dragon Entonces supongo que son esos tableros y fundas que nos van a dar Luego también tenemos lo del cuarto de tesoros Esto siempre sale a partir de la segunda ronda que pasamos del evento Y generalmente empieza el segundo o tercer día del evento Entonces espérense este día y seguramente mañana ya va a estar disponible Entonces ya nada más dan la primera vuelta Y ahora sí les va a salir estos lugares donde pueden conseguir varias monedas Y así cambiarlas por más cartas y gemas en la lotería Luego tenemos nuevas cartas, ya está anunciado el circuito de misiones Y ya está anunciado que va a ser esta carta Yo esperaba adelantarme a ese anuncio Pero bueno, el día 29 va a empezar el circuito de misiones Y vamos a poder obtener la carta del peregrino de la barrera de hielo El cual es como un pollo sónico o un guardián celta No puede ser destruido por monstruos de 1900 o más de ataque Luego para el día 31 ya está anunciado oficialmente la salida de esta nueva cajita Future Horizon Si quieren ver mi opinión a primera vista de todas las cartas Ahorita estará apareciendo el video en la parte derecha de la pantalla O en la descripción de este video Y si quieren ver todas las cartas Pues ya está también el enlace oficial Ahí también se los dejaré en la descripción Por si quieren ver todas las cartas Luego también para el día 31 Termina la temporada del pvp y empieza una nueva Van a agregar todas estas cartas Varias son cartas viejas Solamente tenemos dos cartas nuevas La primera SR que ven ahí al lado del mundo zombie Y una carta R mágica Y bueno, casi todas las cartas eran de eventos La única creo importante es el mundo zombie Que nada más la han dado en algunas campañas Y creo que también te da una bounce por subirlo de nivel Y bueno, había de esperarse que ya lo pusieran permanentemente En algún ticket Debería que ya lo estaban liberando Entonces ahora sí vamos a ver las cartas nuevas La primera es la carta SR Synchro Monument Es una carta de campo Y dice Invocaciones por sincronía no pueden ser negadas Ningún jugador puede activar cartas de magia o trampa Cuando un monstruo de sincronía es invocado Vale, según yo esta carta Creo que es exclusiva del anime o del manga No sé, porque no la encontré de forma oficial Entonces tampoco sé si el efecto es ese Porque también vi otra versión de esta misma carta Y decía otra cosa un poquito diferente De dos maneras No siento que sea la gran cosa O sea, simplemente proteger a tus monstruos Synchros A expensas de una carta extra Pues se me hace una pérdida de espacio Una pérdida de una potencial carta buena Pero obviamente puede protegerte para cuando caiga algún mono Sea muy importante para ti Ya sea porque tiene mucho ataque y no quieren que te lo destruya O porque quieres activar su efecto Como Black Rose y otras cosas Entonces ese para protegerla Pero bueno La segunda es la carta R Es otra carta de campo Se llama Celestia Dice Todos los monstruos Worm Ganan 300 ataques de defensa Una vez por turno Puedes desterrar 3 Monstruos de tipo Worm Desde tu cementerio Luego seleccionar una carta en el campo Destruyela Generalmente los monstruos Worm Como los Metaphys Quieren ser desterrados Así que está perfecto esta carta de campo Lo único es que necesitas crear el cementerio precisamente Entonces por eso es que es una carta R Porque generalmente los monstruos Worm Van a estar desterrados ya Entonces tenerlos en el cementerio va a ser un poquito difícil Pero si lo logras tener Ahora si Activas el campo Destruyes una carta Luego tenemos algunos cambios de rareza Worm Queen ya había salido antes Había sido cambiada de ser UR creo A ser SR O al revés no me acuerdo Pero ahora ha sido cambiada de ser SR A ser R nada más Y la verdad es que está bien ya como R Ya que lo que hacen no es tan importante Dice Puedes invocar por sacrificio esta carta En posición de ataque boca arriba Sacrificando un monstruo reptil Worm Una vez por turno Puedes sacrificar un monstruo reptil Worm Para convocar de modo especial Un monstruo reptil Worm Desde tu deck Con un nivel inferior O igual Que el monstruo que sacrificaste Digo lo genial Es su efecto Que puede estar cambiando monstruos Caer el cementerio Y sacar otro monstruo al campo rápidamente Y activar su efecto Pero en si Para empezar necesitas tener otro monstruo Worm En el campo Eso no es tan difícil Lo vas a sacrificar para convocar a este Pero ahora necesitas tener otro monstruo Worm En el campo Entonces Es lo que va haciendo cada vez más difícil El que puedas usar este mismo efecto Lo bueno es que no especifica De que no puedas sacrificar esta carta Así que puedes sacrificarla a ella misma Y puedes convocar cualquier cosa De nivel 7 para abajo Y bueno También tenemos a Worm Y Lidan Monstruo de 5 estrellas Precisamente lo podemos convocar Haciendo lo que acabamos de decir Y dice Cada vez que una carta Es colocada a tu lado del campo Coloca un contador Worm En esta carta Puedes remover dos contadores Worm De esta carta Para seleccionar una carta Contra tu oponente Y destruirla Está decente Porque puedes colocar tus cartas Bocabajo De magia trampa No especifica que tengan que ser monstruos Así que Puedes colocar dos cartas Destruir una carta En el campo del oponente Lo único complicado Es invocarlo Ya que es un monstruo de nivel 5 Pero como dijimos Se puede hacer con La reina La verdad No siento que sean la gran cosa Ambas cartas Pero bueno Luego de eso Tenemos un nuevo ID De un objeto Llamado Ticket De ensueño UR Brillante Cada vez que es el aniversario del juego Siempre agregan una cosa En el 2018 Fue la primera vez Que dieron un ticket de ensueño UR En el 2019 Fue la primera vez Que dieron un ticket de ensueño SR Y esta vez Creemos que va a ser esto El ticket de ensueño UR Pero ahora Brillante Y bueno Un ticket brillante No cambiará tanto Las reglas A la hora de escoger La carta En cuestiones A cosas de farmedos Porque la verdad Es que Preferimos Una carta Prismática Si ya Mejor seguimos Cambiándola Por cartas Que necesitemos Staples O cartas Para nuestros decks Lo que si es Ahora que es brillante La podemos usar Con la habilidad De opulencia De Kaivakor La habilidad Nos permite robar Una carta brillante O prismática Por lo tanto Ya con esto Podemos considerar Algunos decks Que se beneficien Con esta habilidad Digo Lo malo es que La habilidad Ya ha sido tocada Varias veces Ya no es lo mismo Que antes Ahora tenemos Que quitarnos 2000 puntos de vida Para poder robar Una carta Prismática O brillante Pero bueno Tal vez no ahorita Pero sé que En algún momento Habrá decks Que paguen Muchos puntos de vida Y que se recuperen Así como los Dark Lords Más o menos Que están pagando 100 puntos de vida Entonces Ya con esto Por ejemplo Puedes sacar La carta UR De los Dark Lords De la caja grande Ahora no sabemos Si aparte Nos van a dar El ticket UR De ensueño normal O sea que nos van a dar Dos tickets de ensueño No creo Si me hace que nada Nos van a dar uno Y también Aún no sabemos Si nos van a dar Otra vez Ticket de ensueño SR Así que tendremos Que esperar a ver Que pasa Y por cierto También había Esta otra Filtración Acerca de que En año nuevo Nos iban a dar Un ticket de ensueño Otros tickets Y aparte Mil gemitas Esta filtración No fue confirmada Por ninguna De las fuentes Así que Lo más probable Es que sea falsa De manera Se los muestro Pero tómenlo Con un granito De sal Y por último Tenemos nuevos Tableros y fundas El primero Es del Mago Oscuro Y el Dragón Blanco De los azules Pero la versión Es de Dark Side of Dimension No sabría decirles Si estos van a ser Para que nos lo vendan O va a ser Para algún evento Yo esperaría Que fuera para celebrar El lanzamiento De la película Pero eso es hasta abril Entonces se me hace Un poco raro Entonces posiblemente Sea algún otro evento Y también lo mismo Va para el siguiente El artículo Del milenio De Yugi El rompecabezas Del milenio Pero en versión Dorada Esto al principio Pensé que iba a ser Para una nueva mazmorra Ya que pensaba Que ya se habían acabado Los artículos del milenio Pero no Nos hace falta Dos artículos del milenio Nos hace falta El collar De Ishizu Y también nos hace falta Creo que el cetro Del milenio De Marik Así que nos hace falta Todavía cuatro Mazmorras más Antes de acabarlo Por lo tanto Pues no sabría decirles Si es para otro nuevo evento Parecido a las mazmorras Slash maratón Slash circuito de misiones Slash evento Cuando te regalan Muchas gemas A lo menso O si es también Para vendérnoslo Que yo supondría que sí Porque estos dos Están un poco raros Entonces creo que Estos dos van a llegar Al mismo tiempo Para vendérnoslos En la tienda Por unas 500 gemitas O con dinero real Y el último Tenemos un duelo Doncella enamorada Blair Flanagan Este Obviamente es para el evento De Blair Seguramente va a ser Para el evento De desbloqueo De Blair La más probable es que veamos Esto para febrero De todas maneras En caso de que salga A finales de enero Los sabríamos muy pronto Con las noticias de enero Recuerden que las noticias de enero Tienen que salir En este fin de semana Así que Váyanse preparando para ellas No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De esas noticias también Y teorías acerca De todo lo que se venga Durante el mes de enero Y bueno Ahora sí me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden compartirlo Con sus amigos Para que sepan De todo lo que se viene Muy pronto al juego Con mi parte sería todo Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau